Lo que hoy te amenazan, lo que hoy son tu tortura, lo que te quitan el sueño, oh gloria a Dios, tiene que verlo, estos van a quedar detrás de mi, quedarán sepultados, aleluya, quedarán, óyeme, es que no hay de otro, bueno si hay de otra, como me hizo Dios a mi despastor, apóstol, perfecta, bella, preciosa, ¿sí de qué? A mí si eres mío una vez se levantaron, mire, ¿qué le puedo decir? Eran como otros gatos, pero parecían como que eran millones, porque hay que ir a conocer, que no todo el mundo, este es nuestro enemigo, pero a veces los dos que se levantan suenan duro, son ruidosos y parecen que son multitudes. Sí, sí, es así, y tú lo sabes que es así, a veces hay una turma contra ti, un grupito, pero cuando tú calculas, cuentas, no son tantos, lo que pasa es que ellos son tan ruidosos, que tú sientes que es una multitud, oye, eras poco a ti, no ves peruñao, hay una mala vez, Dios mío, Señor, soy dominicana, cualquier cosa Dios te sabe, ¿te peruñao para mal? Ah, oye, porque ¿dónde fue que estabas estos días? Ya dije, como tres malas palabras, y ahora yo no quiero decir más malas palabras, desde los altos. El punto fue que se levantan todos los gatos, que parecían multitudes, y cuando llegó el proceso ya de Dios transicionar, de que ya me pasó por el fuego, y ya me horneó bien, y me tenía ya al punto, me dijo, oh, pídeme, antes de yo sacarte de aquí, el contrato fue en la puerta como para salir, me dijo, hola, pídeme, primero me dijo, tienes que amar a tus enemigos, y yo, no, ¿y para qué tengo yo que amar a eso? Me ha hecho algo imposible, no, yo no quiero amarlo, me dijo, perdónalo, tú y yo, pero a quién, ni perdón me han pedido, no me han pedido, ni perdón a esta gente, ¿qué voy a perdonar? Dice, tienes que amarlo y tienes que perdonarlo, y eso es mucho. De la mitad de Dios se lo digo, estábamos negociando, y me dijo, tienes que amarlo, y yo, ¿qué? No lo voy a amar, yo quiero que tú. Yo quiero que tú los, le rompe el cuello, padre, véngate de mis enemigos. Y yo me dijo, tienes que perdonarlo, le dije que no, porque yo no me había pedido perdón, y porque no se lo merecían. Me dijo, tienes que amarlo, y yo, es que no tengo por qué amarlo, no siento amarlo, no siento amor por ellos, y yo quiero que tú los, tú sabes, le mande un paseíto negro. Entonces, tiene que agradecerle, Dios, ¿le pasaste, padre, agradecerle que casi me matan? Que casi me muero en el camino, que parecía Matalena, le gané a Matalena llorando, me deshidraté. Se fue a Matalena la que le lavó el pie a Jesús, ¿verdad? A esa. Le digo, no, yo no voy a amarlo, ni lo voy a agradecer. Me dijo, sí, lo tienes que amar, lo tienes que perdonar, lo tienes que agradecer. Me dijo, ¿qué? Me dijo, ahora te voy a decir algo más. Ahora pídele que yo le añada días de vida a tus enemigos, porque cada día que pasen ellos verán mi gloria sobre ti. ¡Aleluya! Si tus enemigos no terminan, sepulcan. Si tus enemigos no vengan a dar la vida, tú dices, pero por lo que haces tan malo que ha sido, y no se desaparece del mapa. Sí, porque a veces queremos que nuestros enemigos, tú nunca jamás lo veas, si Dios quiere, tú jamás lo veas, pero muchas veces Dios los deja con vida larga la vida, para que ellos vean la gloria de Dios va sobre ti, para que vean que lo que ellos decían, lo que ellos hacían, era injusticia. Él lo desangra con su boca a testimoniar que Dios va a estar contigo, ya es conmigo enemigo, y Dios va a lo poner frente a ti, suplicando favor, ¡oh gloria a Dios! Eso lo he vivido, lo he vivido, eso lo hemos traído, no eran dos, totalmente. Luego los vi en mi puerta, suplicando con su mano extendida, porque yo a mí me emocioné, y me dijo, y luego yo te daba una fila, hará una cola bien larga, esperando a que tú le veas, y yo, Padre, ¿qué le voy a dar exactamente? Así fue, cuando se levantó la tormenta, cuando me agustaban hasta de lo peor que usted se pueda imaginar, cuando ellos señalaban y promulgaban mi ruina, mi muerte, y decían que yo me tendría que morir, porque a ellos le daba la gana que yo me muriera. Decían, Jehová dice que te vas a morir, pero Jehová me ha dicho a mí que tiene promesas conmigo, y a Dios no va a terminar, y todo porque estaba saliendo de la religión, de la religiosidad, estaba saliendo del campo y negro, a una vida abundante, a mi lucha, y cuando ellos vieron que Dios me estaba diciendo, y que Dios estaba añadiendo, y que Dios, oye, se levantaron queriendo verme muerta, iban a mi casa con una Biblia así de grande a pronosticar la ruina, y a decir que Dios tenía que morir, y buscaron bolías bien grandes que vociferaron bien alto, y ampliaron tarimas y luces y sonidos para decir lo que dicen ellos, que el Dios de ellos es conmigo, porque el Dios de ellos es el mío. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y pasaban por mi casa y maldecían, y me veían por la calle y asustían, y eso era terrible, lo tengo que se puede imaginar, porque a veces le inyecto muy lindo, pero no conocen el precio. A veces la gente dice, ay, no quiero eso de tu vida, te lo regalo, con una cita y todo, pero no es fácil. Hay que pagar el precio. ¡Aleluya! A veces estamos listando y estamos en otro pedacito, porque estamos en el horno. ¡Aleluya! Que van aquí en su tacher. Así que si tú estás en un taller de Dios, no te asustes, que no eres el único. ¡Ven a matar tu vida, matar tu ministerio, matar tu relación con Dios, donde te reto que vio el infierno contra ti, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu finanza, tu salud. Oye, me vengo a revocar, me vengo a declarar duro, me vengo a declarar ineficientes. ¡Vengo a declarar desactivado en el nombre de Jesucristo! No tiene poder para seguir manifestándose la hora que es el infierno, la hora de que yo vaya a tu edad por tu vida. Jesús no vino a derramar tu sangre en balde. ¡Aleluya! Recibe el nuevo triunfo de Dios para tu vida. El tiempo de la desgracia, de la ruina, espiritual, emocional, familiar. ¡Aleluya! Por cabeza de la franja de la gente financiera. A veces hay ruinas familiares, ruinas territoriales. ¡Aleluya! ¡Vengo a romperle, cariño! ¡Vengo a hacerlo duro! ¡Vengo a hacerlo pedazos! ¡Vengo a anularlo! ¡Vengo a quitarle su efectividad! ¡Vengo a declarar que a partir del día de hoy ya no estará más en vigencia de esos planes de las tinieblas. ¡Aleluya! Que estaban afectando tu vida, que estaban afectándote desde generaciones pasadas. ¡Oh! ¡Vengo a declarar nulo! ¡Desactivados! ¡Vengo a querer servir a Dios y no poder! ¡Tener sus niños y de repente verlos desvanecerse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¡Quedan los pasos hacia delante y cinco hacia atrás! ya basta todo plan del enemigo de robar tu fuerza de robar tu fe de agotarte de agotar tu resistencia aleluya todo plan todo camuflaje que a veces ataca bien a tu vida como oveja y es un lobo rapaz se cae toda venda de tus ojos se cae toda ceguera toda miodía espiritual toda limitación de tu vista espiritual aleluya se quebranta el velo que cubre tu entendimiento el enterebrecimiento de tu mente que no te dejaba ver ni entender el mundo espiritual y que estaba dando golpes al aire caminando a tienda ese tiempo terminó oh comienza a caminar bajo la luz de Cristo comienza a caminar por senda de justicia comienza a caminar oh gloria a Dios comienza a caminar por los lugares donde Dios está vecino para tu vida disfandimiento de espíritu para identificar lo que opera en tu casa esas batallas que tú ni sabes que son batallas pero que te molestan que te afobian que te desesperan que te quitan el aire oh esos espíritus que te atormentan oh gloria a Dios sean quebrantados yo puedo ver una mujer que tiene un espíritu que la atormenta tiene garras muy finas afiladas y está como colgado de su espalda cuando ella se quiere mover la lastima y es un agobio es una tortura oh yo vengo en el nombre de Jesucristo y ordeno a todo espíritu que te tortura todo espíritu yo no sé si es de enfermedad yo no sé cuál sea su nombre pero puedo ver que es un espíritu de tormento oh yo ahora vengo por la autoridad de Cristo vengo bajo la autoridad que me fue delegada por Jesucristo que me dijo que tengo poder para hollar serpientes y escorpiones y hollar significa bajar, moler, machacar y hacer polvo vengo a hacer polvo vengo a desmorrer ese espíritu inmundo que te tortura ese espíritu inmundo que te atormenta ese espíritu inmundo que está sobre ti como una carga innecesaria oh yo le ordeno que te suelte por la sangre de Cristo vamos a catar a mano de su cara esa suelta las filas que les pertenecen a Cristo oh recibe tu libertad en esta hora recibe tu libertad reciba espíritu de tormentos de culpabilidad que te dice que cada vez que Dios quiere abandonar tu mano en el miedo te trae tu peligro de tu vida para recordarte lo que tú fuiste oh vengo en el nombre de Jesús a romper ese video vengo a romper las evidencias que habían contra ti esas evidencias que dice la palabra que el acta de decreto que era contra ti que él la anuló el diablo no puede sacarla de donde ya está anulada para refrescarte oh gloria a Dios recibe tu libertad recibe tu libertad recibe tu libertad tú eres la mano y comprada a precio de sangre recibe libertad espiritual recibe libertad emocional recibe libertad para tu mente recibe libertad para tu cuerpo aleluya